Un gusto para nosotros recibir a el entrenador de selección mayor de Florida, Fernando Bruno, lo conocemos todos en Florida, a Fernando, la vaca Bruno. Es un gusto recibirte. Vengo mal barajado de la nota anterior. ¿Qué es mal barajado? Gente que sufre mucho, gente que está sufriendo mucho. Entonces es cierto que después el fútbol pasa a ser lo más importante de lo menos importante que existe. Es verdad, es tal cual. Un juego. Y si yo te digo que soy feliz y vos me decís que venías de una nota muy mala, ya arrancamos medio mal porque son contraposiciones. ¿Estás feliz? Sí, nunca he estado tan bien como ahora en mi vida. Me hace reír, pero para, para. Pero ¿feliz por el momento deportivo? Florida ha logrado... No, no, no. Eso es una de las tantas cosas que me hacen feliz. Ah, y más cosas. Tal vez en este momento sería lo más importante, pero lo más importante para la felicidad es estar tranquilo, estar bien, no deber mucho, tener las cuentas controladas, comer todos los días, estar con quien querés estar. Los amores cercanos que tengan salud. No, por supuesto, voy a ser abuelo. Está ahí, barba. Qué bien. Claro. No sos abuelo, vas a ser por primera vez. No soy abuelo y voy a ser de vuelta. Qué lindo. Ah, sos abuelo y vas a ser de vuelta. Sí. Escucha abuelo, abuelo, qué viejos estamos, eh. Sí, yo tengo de 58, no sé cuándo tenés vos. No, mucho menos que vos. Pero estoy mucho mejor yo. ¿Estás mejor vos que yo? No, de bolsillo no. No, de bolsillo estás mejor que yo, sí. No, no, no para nada. De bolsillo estás mejor que yo, sí. ¿Vos decís? Sí, tampoco. No, yo estoy, no. Capaz que vos estás un poco más jugado, pero yo no estoy jugado, yo estoy tranquilo, sí. Si digo no quiero, no quiero. Mirá, ayer, ayer llamé a Emiliano, viste, porque tenía que armar el tema de la práctica y tenía unos temitas ahí bien sutiles. Y justo que él estaba delante para que vea, ¿no? Como uno deja y posterga cosas para dirigir fu, me llamaron. Era un buen laburo, viste. Y dije que no, porque no llegaba al entrenamiento desde hoy, viste. Y el tipo no podía creer. Y bueno, esas son las cosas que no se ven y que también me hacen feliz porque si yo no hubiera encarrelado correctamente mi vida, este, no podría ser eso, ¿no? O sea, a mí tampoco podría estar acá, dirigiendo fútbol. No soy empleo municipal, no soy empleo público, no tengo horario, entonces que es mucho más fácil para la gente que trabaja en el fútbol, que tiene horario, es mucho más fácil. Yo no tengo horario, tengo que manejar, a veces con muchas horas de sueño, llegar y siempre estar allá arriba, porque en el fútbol, bueno, vos sabes bien, me te voy a decir. Tenés que estar allá arriba, siempre tenés que estar allá arriba. Aunque te puteen, tenés que estar allá arriba. Te putean. Sí, abundante, me encanta. Cuanto más me putean, más me putean. Sí, tú te alimentas de eso, tú eres resiliente diario, tipo que, yo estoy convencido de eso, que sos un tipo que se alimenta de eso también, en cierta forma. Si los que creen puteándome me hacen mal, al revés, me dan una fuerza espectacular. Ya voy a ir a eso de la puteada, porque me ha llamado la atención de verdad, me llama la atención, debo confesar que me llama la atención, que sucedan algunas cosas que veo que suceden. Ahora yo estoy más tranquilo. A los 53 años miro un poco más de lejos las cosas, me siento tranquilo con el mate y observo. Y la verdad que ahora me he dado cuenta de cosas que antes no. Y esos pequeños detallecitos que a veces a uno se le pasan, la locura de vivir, de estar, de ser protagonista, de ser el nene de la película, de correr con el protagonista de la mano, con el principal, con Brad Pitt. Yo corro con Brad Pitt, aguantáme. No ves nada, no ves el paisaje, no ves lo que sucede. No ves nada, no ves nada. En el estadio había una luna que no sabía. ¡Impresionante! Mi hermano sacó una foto que, por suerte, tiene un teléfono, o es más inteligente, por supuesto que es más inteligente que yo, pero capaz que maneja mejor la tecnología que yo. Yo saqué y salió un punto, una cagada la foto. Es el teléfono. Y el tipo sacó una foto que pensaba, es para hacer un cuadro. Bueno, escuchá, en base a eso uno va descubriendo esos detalles que, pero ya voy a ir a eso. Ahora quería contarte o que me contaras un campañón de la Elvirroja. Teniendo en cuenta otra vez lo previo, yo comentaba acá que Fernando Bruno, el análisis mío es certero desde mi lugar. Podés compartirlo y no podés compartirlo. Pero mi análisis, desde mi lugar, es lo que siento, pienso y lo digo así. Yo estoy convencido plenamente de que Fernando Bruno es un técnico de selecciones, más que de equipos. Como estoy convencido absolutamente que hay otros entrenadores que son más planificadores a muy largo plazo, que trabajan en base a otras cuestiones y que trabajan mucho, pero que mantener el nivel pasional de administrar la pasión de los jugadores y poder transmitirles esa pasión de esto es así y nosotros tenemos y encajar ese espíritu, es de un tiempo acotado. Es como cuando presionás en fútbol, presionás con el equipo y es un tiempo acotado. Los 90 minutos no podés presionar. Pero referente a eso tiene muchas puntas. En el caso mío, yo no he tenido la suerte de dirigir equipos a prontos como para ganar. Se torna muy difícil un club. Sin lugar a dudas de la selección, a mí me pasó que cuando yo estuve afuera del país, sufrí, extrañé en Florida, viste. Y siento un amor puntual por donde vivo y capaz que tenía otras posibilidades mucho mejores, de estar mucho mejor en otro lugar y no me puedo salir de acá, viste. Es así de verdad. Yo estoy dos días o tres días por ahí en mi camión y es impresionante lo que extraño. O extraño en mi casa o estar caminando o encontrarme con cualquier amigo y hablar de... O ven a la vieja. Sí, sí, claro. Pero, a ver, yo creo que es baile de idiosincrasia acá aún. Y yo, me calla bien la selección, sí. La disfruté muchísimo a nivel de juveniles, que me dio una sabiduría plena de poder inculcar la botija, que también hoy los disfruto en la selección. El amor por la camiseta. Está por encima de cualquier club. Está por encima de cualquier equipo. Y bueno, capaz que a raíz de eso, cuando yo arranqué a dirigir juveniles, me di cuenta que ser representativo de lo máximo que tiene el fútbol nuestro es muy importante. Y ahí se empezó a pagar un poco los clubistas, ¿no? Capaz que es así. Yo lo digo, siempre se lo digo a los futbolistas, ¿no? Uno no deja de ser entrenador, ¿no? Si mañana me contrató River el año pasado porque estaba en un lugar feo y por suerte salió bien. Y voy a trabajar de la misma manera, ¿no? Pero la selección es perfecta. Cualquiera quiere dirigir una selección. Capacitado o no capacitado. Acá hay muchos capacitados, pero te quiero decir que yo siento y hago cosas que no es común también. Te lo dicen los mismos jugadores y los mismos dirigentes, yo qué sé. Pero yo trato de rodearme de los tipos más profesionales que andan en la vuelta y me gusta, ¿sí? La selección me gusta. Me gusta mucho, ¿sí? Y bueno, trato de transmitir lo que somos nosotros la idiosincrasia de lucha que tiene el pueblo nuestro. Acá hay muy pocos ricos, hay muchos trabajadores de la lucha, ¿no? Y eso creo que el fútbol te enseña desde chiquito, de que juegas algo ahí fútbol, de que juegas un fútbol y hemos intentado, con una gurizada bárbara, tener un fútbol más de propuesta. Y por momentos eso es difícil, ¿no? Porque las exigencias son otras y porque hay que estar siempre allá arriba, ¿no? Yo vi proponer a Florida, igual debo confesarte, que lo vi proponer. Sí, sí, yo vi algunos minutos, varios minutos de varios partidos y la verdad es que Florida me gusta. Me gusta. No sé si... El ideal no existe en la práctica, ¿no? Lo que yo sueño ver algunos días. A mí me sorprendió gratamente Florida. El ideal del fútbol puede ser muy esporádico, ¿viste? O sea, hay funcionamientos que pasan. Por ejemplo, me queda a mí el primer tiempo, 15 minutos del primer tiempo de la final acá. Nosotros fuimos casi perfectos, faltó el gol. Porque si hubiéramos concretado, nosotros lo mañatamos al rival y con muchachas de poca experiencia. Perfecto. Capaz que más de 15. Un poquito más de 15. A mí me impactó Florida el primer tiempo contra San José acá. Estaba sentado con Víctor y lo miraba a Víctor y le decía... Sí, pero lo que pasa es que los jugadores están enamorados de la situación y saben que pasan años para que podamos estar donde nosotros estamos. Y tal vez con jugadores de la época mucho más experientes que nosotros. Nosotros tenemos futbolistas de 11 partidos en la selección. Mirá, allá sacamos... Sacamos... Le pedí que me sacara los minutos de un futbolista que pensaba que tenía mucho más minutos. Y en realidad, si ha participado en casi todos los juegos, tiene 115 minutos. Tiene 18 años. Pero tiene 115 minutos y yo estaba pensando que había completado dos o tres partidos. O sea, te das cuenta que si daremos ventaja, ¿no? Esa ventaja de la experiencia de los años se suple con el amor propio espectacular que tenemos y un sentimiento de causa. De botijas que ya era tiempo que se vinieron cambios, ¿no? Porque acá se ha hecho muy buenos trabajos. Cualquiera que haya dirigido juveniles lo sabe. Y siempre falta ese pasito de tener los huevos de poner esas botijas, ¿viste? Esa es la verdad. Aunque también creo que la selección es una picadora de carne de entrenadores, ¿no? Porque no hay tiempo para laburar y, bueno, uno en un lapso muy corto tiene que hacer cantidad de cosas. Ahí, ahí, ahí diste. Por eso te digo que te veo muy especial para la selección. Porque te acostumbras a esa picadora de carne y porque sos capaz de discernir en un muy corto plazo que es lo mejor para ese instante y ese momento. Sí, claro. Ahí sí tengo una ventajita capaz sobre los demás, sí. Porque también los conozco mucho, los jugadores, ¿no? Yo de verdad conozco mucho a los futbolistas. Y a los que no conocía, por ejemplo, que no había tenido la posibilidad de dirigirlos de Boquita, tal vez fueron los que los costó un poco más, ¿no? Pero ahora ya tenemos tres meses en esto con ellos, ¿viste? Y bueno, los altibajos del ser humano no es fácil, ¿viste? Vos si estás futbolista, no importa la edad que tengas, pero los futbolistas que yo, si tenés la selección, más bien que yo, que nosotros si estamos, todos son futbolistas titulares en los clubes. Y no es fácil ir al banquito un partido, dos partidos, tres partidos, cuatro partidos, cinco partidos, seis partidos, siete partidos. No, y seguiré entrenando a un nivel de titular. Exacto. Y no estoy, y no estoy, y no me pone, y no estoy. Y aunque la gente aquí no tiene nada que ver con el fútbol, particularmente los familiares, esos familiares pedorros que tienen los futbolistas que quieren, claro, que quieren ver a... O sea, cuando eligió a Botija, mi hijo era el mejor de todo. No importaba si tu hijo jugaba más que el mío, pero mi hijo era el mejor. Bueno, esa persona calienta al negativismo. El futbolista lo destroza eso. Si esa persona que opina en contra de los pocos minutos o los pocos pasajes que ha tenido el primo, el hermano, el tío, el hijo, si supiera realmente el daño que le hace a ese ser que el ama, no lo haría. Cuando yo trabajaba con los gurises, le explicaba a los padres y no se hablaba de eso, ¿no? Porque es que te dicen padres, se sienta como en los fideos y dice vos, y la vaca, ¿cuándo te va a poner en el plantel? Ay, padres sí y otros que no. No, pero la mayoría te lo dicen. La mayoría, en la corta te lo dicen. Y el chiquilín o el hombre queda destrozado. A ver, vamos a poner un, yo qué sé, carapé que juega mucho. ¿Hijo de qué carapé es? ¿De Fede o no? Sí, es el más grande de los carapés. Yo dirigí al otro hermano también. No, no, no conozco al padre, no lo conozco. ¿Hijo de Fede es? Víctor. Yo creo que es sobrino. ¿Sobrino de Federico? Fede jugaba mucho, ¿eh? Jugaba mucho. Pero no importa quién es. Imagínate que se sienta a comer con la mujer y el nenito que tiene hace un sacrificio de la gran flauta para ir a entrenar. Y la mujer le dice, Nero, otra vez, el domingo, tenés que ir para allá y capaz que ni jugá. ¿Vos crees que la mujer se lo dice mal, por mal? No, la mujer se lo dice para que se quede en la casa, porque esté con el botija. Yo qué sé, no sé por qué se lo dice. Y el tipo podrá tener una reacción positiva. Pero instantáneamente que pasó eso, se queda pensando lo que le dijo la mujer. Y ese muchacho, hay un periodo del almuerzo, capaz que hasta la noche que va a entrenar, que él está comiendo el coco. ¿Y él cree que yo no estoy pensando en él? Pero igual, eso va a pasarte siempre. Y uno debe luchar contra eso. Y uno debe luchar contra eso. Cuando no se gana tanto, que vos dejás del costado las cosas, ¿entendés? Totalmente. Lo que quiero decir es que vos estás preparado de que eso va a pasar. Y hay que trabajarlo. Exacto. Bueno, yo sí. Pero te lleva más tiempo del periodo corto ese que nosotros tenemos. ¿Qué vivo? ¿Cómo hago yo? Si todo el mundo soplara la vela del barco a favor. Ah, está claro. Hicieran la vela del barco y bueno, andaríamos mejor. ¿Cómo tenés a ese futbolista? Nombré uno porque puedo nombrar a cualquier. ¿Cómo lo tenés vos para que entrene para jugar? Esa es tu labor. Y no se caiga. Esa es tu labor. Es una labor de todos. Ahora, yo te estoy preguntando. Sí, está bien. Veo cosas muy positivas en esta selección y fundamentalmente lo que veo es lo positivo de lo logrado. Sí, sí. Porque en realidad a mí, yo no soy exitista, yo no voy a ver equipos que se hagan campeones nomás. Pero voy a ver equipos que en lo previo pareció que no iba a poder hacer lo que hizo. Lo pensó mucha gente. Yo también. Yo también me sumé a la mayoría, sin hablar con nadie de esto, me sumé a la mayoría del razonamiento de que otra vez la vaca se le bajan 6, 7 primeros niveles de acá que los que estamos en el fútbol consideramos que son importantes jugadores, lesiones, viejos, cambio de generación. Bueno, ojalá que sea una digna presentación, piensa uno. Pero no, no. Llegás a la final del sur, estás entre los 8 mejor y a punto de pasar a los 4 si Dios quiere y sopla. Porque después que soplemos todo, tenés que ponerte a rezar para que Dios también sople. Es una lucha. Bueno, él sabe lo que quiere decir cuando le digo Dios. ¿Verdad que usted sabe lo que quiere decir? ¿Por qué él mete la cuchara cuando... No, la verdad es que desconozco. Está en otro lugar. No, no es cristiano. Dios se trata, bueno, el destino, la vida, cada uno que lea lo que pueda leer. Lo positivo, la onda positiva. La otra energía que se necesita de suerte. No, los dos cabezazos de torre que en vez de pegar en el palo hubiera entrado. Seguro, si está Dios y la metes con la mano para adentro, así está. O el diablo, no me importa. Que la cuesta cualquiera, pero hay que creer. Seguro, claro. Escucha, sí, te va a costar más caro si es el diablo que dio. Bueno, pero ya has pagado tanto. Está acostumbrado. Has pagado tanto. Claro. Pero en este camino de encontrar cosas tan lindas, positivas, de no estar discutiendo con nadie ahora. Un entrenador como vos, que seguís siendo polémico y seguís teniendo las mismas diferencias que tenías con las que has tenido siempre. Sí. Más allá, más acá las diferencias existen. Tienes que luchar contra otras cosas extras, ¿no? Ah, sí, sí. A mí me mata a veces no poder ser pleno auténtico. No poder decir... Hay un montón de gente que quiere a la selección de verdad, que podría saber una cantidad de cosas. La lucha permanente con el poder... No, 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 no de Florida. El poder futbolístico que tienen los demás rivales. Las carencias de los futbolistas nuestros, de trabajar, de trabajos pesados, de repente, de tener que cuidar botijas... Pero no te entiendo igual eso que me dijiste, ¿eh? No, sí. Dijiste, me mata no poder ser auténtico. No, no, auténtico no es la palabra. La palabra que a mí me molesta es políticamente correcto. Y en este negocio yo aprendí que hay que tratar de ser políticamente correcto. Y eso es lo que más me cuesta. Si a mí hay una cosa que me cuesta como entrenador de fútbol es ser políticamente correcto. Porque ya la palabra, viste, te trastoca. Y lo he intentado hacer y lo he... Vengo haciendo bastante bien. ¿Por qué influyen en vos y en tu entorno ese negativismo u oposición que existe desde algún sector del fútbol? Ah, no, creo que existe... Acá hay un solo sector que está en contra de cualquier persona que tenga éxito. Creo que conmigo se agudiza un poco más porque yo le hago frente y yo tengo cosas. Pero creo que en definitiva no son hinchas. Usan el trampolín de la selección para estar en el tapete o no sé cómo sería la palabra correcta. Ser reconocidos. Sí, bueno, sí. Buscando reconocimiento. De otra forma no serían conocidos. Pero son personas negativas. O sea, y vos sabés que yo aprendí con el tiempo, ¿no? Que por eso te decía un poco que yo aprendí que hay que alejarse. Rápidamente hay que alejarse de las personas que no tienen buena onda. Porque en definitiva... ¿Pero influyen un poquito igual esas malas ondas? Influyen, sí. Sí, influyen. No en uno, pero influyen en el entorno. Influyen, sí. Y hacen daño. Sí, claro. Sí, son los chusmetas que hablan para afuera, en lo que no les da la nasta para hablar para adentro. ¿Viste? Influyen, sí. Pero por suerte, cada vez influyen menos. Porque, mirá, siempre digo lo mismo, que el fútbol es ya. ¿Viste? Y uno se va poniendo grande y no tenés tiempo de esperar. ¿Entendés? No tenés. Cada vez el tiempo de la espera se acorta. ¿Entendés? Se acorta. Entonces, las cosas se acomodan. En el carro se acomodan los zapallos. Lo que pasa es que cuando uno está grande, no es lo mismo si yo tuviera 35 años o 40, que ahora con 58 años, esperar que se acomoden los zapallos en el carro. O sea, hay otras prioridades. ¿Entendés? O sea, yo no tengo capaz que la fuerza de pelearme con un molino de viento como tenía los 40. O no tan de viento. O sea, trato de mirar para el otro lado. Bueno, igual aprendiste a driblearlos, a descubrirlos de lejos y apartarte del camino que te pase cerca del molino de viento. Si yo los tengo cerca, los parto al medio. Pero si los tengo lejos, mejor. No, no, sí, claro. Si los tengo cerca... Lo has tenido cerca igual y no lo has partido al medio. Sí, sí. ¿Se te acercan en la pista del estadio? Es porque vos no escuchás. ¿Hablan en la corta? No, no, no hablan. Hablo yo. ¿Ah, sí? Sí, sí, yo hablo con mis jugadores, sí. ¿Sí? Sí, claro. Sí, eso no lo veo. Eso no lo escucho. Yo veo. Y a veces digo, ¿qué necesidad? Pienso yo para mí adentro, ¿qué necesidad? Gente grande. Dije hace poquito Light. Dije Light, ¿qué necesidad? Gente grande. Claro, pero, a ver, eso es lo que es entendible y no entendible. Pero después, o sea, creo que no es tan así la no venida de los futbolistas. Viste, creo que ha ido mejorando eso, que ha ido mejorando con el correr de los años. Lo que pasa es que cada entrenador tiene sus gustos, ¿está? Este, no es tan así. Y después creo que la Liga ha evolucionado un montón en tratar de... ¿Ahí está todo bien? Sí, sí, en tratar de darle lo mejor a los futbolistas con nuestros problemas. Está bien. ¿Y qué está mal entonces, Fernando? No, yo creo que no hay nada mal. O sea, lo que hay mal es ese negativismo exterior a nosotros que pulula por ahí, que siempre está intentando desequilibrar cosas que también... Manipula. A ver, bien fácil. Ayer yo le felicité a Carapé porque le hicieron una nota y la nota le tiraron para ver si se hablaba mal de... ¿Ah, sí? Claro, pero es que inconscientemente, capaz, yo no voy a creer que esa maldata... Y te digo de Carapé porque también hicieron nota a Peari y buscan esa... Dicen, ¿por qué juegas tan pocos minutos? Y bueno, si fueran todos los días los entrenamientos, sabrían por qué juegan tan pocos minutos. ¿Me entendés lo que te quiero decir? O sea, a mí lo que... Yo acepto la crítica, total la acepto. No me molesta la crítica punzante. Lo que pasa es que me molesta que hable... Si yo hablo de vos y no convivo con vos porque soy un fantasma. Pero si yo te puedo criticar, sí, yo te veo todos los días a laburar. Hace 23 años me pasó lo mismo a mí. 23 años me pasó eso. Me criticaban a quién no ponía o a quién ponía y le buscaban la vueltita para saber si ponían o no ponían. A mí eso no me preocupa. A mí lo que digan que tiene que jugar sultano, fulano... Yo creo que si es lo que siempre tratamos de hacer nosotros como cuerpo técnico, es tratar de ser justo. Y poner al que está en ese momento, de jueves, de martes, miércoles, jueves y viernes, el domingo, el que está bien. Y si yo estoy enfrascado en un sistema y no tengo sustituto para esos que elegí, me la juego de repente tomando no una decisión, la mejor decisión, por el trabajo de la semana. Pero también la cambio al toque. También la cambio al toque. Entonces, eso no me afecta. Me afecta que cuando los futbolistas, el futbolista casi por dejarlo, no está preparado. Porque vos jugaste al fútbol, vos sabés, nadie quiere ser suplente. O sea, a nadie le gusta ser suplente, por más que estamos... La manija con ese que está afuera. Pero eso fue lo que me hicieron a mí. La manija con el que está afuera. Digo, sí, sí, siguen con esa receta. Pero bueno, también es parte del ser humano, hay seres humanos así. Es parte del folclore también del fútbol. Lo que pasa es que, a ver, yo tengo que tratar de estar en todo porque ese tipo de cosas no... No influye adentro. Exacto. No influye. Porque a veces te agarran molesto. Me ha pasado a mí, a mí me agarran molesto después de un partido. Y me preguntan y yo digo cualquier aparato de repente, ¿entendés? Porque estoy caliente con la situación. Que he aprendido, pero a veces no he aprendido tanto. ¿Entendés? No hay errores, enseguida. Pero de si no es el lunes, si jugamos el sábado o el martes o más días allá, buscar el desahogo de cada uno, ¿no? Porque esa es la verdad, ¿no? ¿Por qué se te fue Vargas? Me enteré por la prensa. No, no, Vargas no se me fue a mí. Vargas se fue a solucionar esos problemas que tiene, ¿no? Y ya de repente ya eran sabidos y nada más. Vargas con la selección no tiene ningún problema. No, no hubo problemas internos. Porque a veces uno dice, me voy por problemas personales educadamente para no... Bueno, pero es para la gente que habla con... Yo si hubiera tenido un problema con Vargas, como lo cité, te digo, lo eché. Yo no lo eché a Vargas. Vargas ni la selección lo echó al revés. La selección le dio a Vargas. Capaz que está mucho más de lo que hizo Vargas. Pero Vargas tiene su vida y tiene su tema y bueno, tiene que solucionarlo. Entonces cuando... Por eso es que te digo que es muy difícil el futbolista amateur intentar hacer lo que nosotros queremos hacer lo profesional. Sí, está claro. Hay momentos que el tipo está ahogado, que está corto, que no tiene un peso, que tiene problemas familiares y no puede venir a vaciar la cabeza para estar dos horas entrenando como profesional siendo amateur. Ahora surgen problemas con el tema arqueros. Porque ese te fue Fabio. Sí, sí. Porque él tiene que estudiar. Sí, sí. De Fabio se sabía que se iba a ir. Nosotros lo que... Y tenés al chico de Atlético que lo pera. No, no, pero lo van a... Hoy está bien. Él en la liga hizo un laburo muy bueno. Lo llevó a Montevideo con los mejores. Lo infiltraron. Creo que le dieron corticoides, una cosa así. Y él está entrenando más. Ya estuvo en el banco y este fin de semana creo que va a estar en el banco también. ¿Pero no tiene fecha para que lo operen? Cuando tenga la fecha se irá a operar. No hay problema. Nosotros también tenemos otro arquero más. Está entrenando ya. El arquero de Quirme. Matías Álvarez. Y está todo bien. Primo mío. Precioso, gotija. Matías. Sí, claro. Sí, sí. Como todo. Como el negro. Como el arquero actual. Yo, la verdad, estoy súper contento. Y ese es un acierto del grupo, ¿entendés? O sea, ese es un acierto del grupo. De horas, de laburo, de estar intercambiando ideas. De 60 futbolistas empezar a filtrar. ¿Estás disfrutando de la mejor versión de Diego Torres? Ah, no. Yo creo que puede dar más. ¿Incluso más? Sí, sí. Creo que puede dar más. Sí, sí. Este, ya lo marcan diferente. O sea, se le hace más difícil por momentos. Juega bien, ¿eh? Sí, sí. Juega mucho. Sí, sí. Yo le decía a Vítor, juega mucho, Torres. Yo lo conozco desde que tenía 14 años. No, yo también lo conozco hace mucho, pero está jugando mucho. También me sacó campeón del interior, Diego Torres. ¿Cuándo pide? Claro. Pero vos ya, o sea, cuando un tipo ama el fútbol y tiene 15 años, 14 años, 6 años, y posterga lo que posterga un chiquilín. Ayer lo hablábamos de eso, que son la mayoría de los cumpleaños de 15, la mayoría de los amigos, y se queda a dormir, concentra, porque quiere ser futbolista. Bueno, yo creo que Torres es el futbolista más profesional que tiene el fútbol de Florida, siendo amateur. Sí. Inclusive está trabajando en la construcción igual. Sí, sí, es profesional. Come lo correcto, trata de dormir. Se ha puesto un poco de agua ahora por un poco para entrenar, capaz que está un poco cansado, pero sí, es un profesional amateur. Por suerte, ¿no? Por suerte para él. Por algo, por algo lo vienen a buscar. Tenés varios profesionales amateur en el plantel este igual. ¿La qué? Que tenés varios profesionales amateur en este plantel. Ah, sí, sí, yo qué sé. Álvarez el arquero es una cosa. Sí, claro, pero vos me preguntás a Torres, yo te puedo nombrar a una cantidad de muchachos. No, está claro, está claro, está claro. Pasa que a mí me sorprende la evolución de Torri, lo que está jugando, ¿no? Un delantero absolutamente todoterreno, que juega de lo que pida, cae por donde quiera, esos jugadores polifuncionales ofensivos, que es divino tenerlo, porque jugás de cinco maneras diferentes con él. Sí, parte de que la jugada del último minuto allá nosotros levantáramos fue la salida de él cambiando la forma de jugar y saliendo más a buscar, que por eso conmigo jugaba a veces de volante por izquierda, ¿no? Porque creo que es un tipo que tiene, puede hacer todas las funciones. Ofensivamente está capacitado para todo. No, aparte es un tipo dinámico, o sea, corre 90 minutos. Utiliza las dos piernas, en ataque, driblea con los dos piernas. Tiene juego aéreo. Tiene juego aéreo, mete, es metedor, trancador, es muy joven, es rápido. Sí, sí. Tiene una serie de condiciones que no son para acá. Sí, 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 a mí me gusta de verdad. A mí también me gusta de verdad. Sí, por acá lo fueron y vinieron a buscar los motos. ¿De San José? Los Ricos Mapatos, claro. ¿Se lo llevan ahora? Sí, ya está arreglado. Los Ricos Mapatos. Y sí, fue esa cosa. Nosotros tuvimos la desgracia de ser una empresa legal. Estás mal. Y hacer las cosas como hay que hacerlas. Y eso lleva a que no pudimos estar... Mirá las cosas, las vueltas de la vida. Sin darme cuenta, o vié sin darme cuenta la posibilidad de que Florida podría jugar... Yo pensé que no se iba a jugar. Me quedé tranquilo por eso y se termina jugando el segundo sábado de Semana Santa. Comienza Semana Santa el sábado, ahí se juega todo, pero generalmente el segundo fin de semana nunca hubo nada. Siempre se suspendía todo porque se liberaba a la gente. Pescar, Semana Santa. La peor semana que tiene para la selección. Es esa porque sí, ahí hay mucho ruido. Bien, entonces, ¿qué pasó? Al ser una empresa legal, planifica a mediano y largo plazo también las licencias de sus trabajadores. Los que trabajan en fútbol por la changuita de las dos publicidades y no aportan al Banco de Previsión Social, no tienen problema porque en realidad están libres, no están atados a nada. Pero la empresa que paga sueldo está atado a que también tiene que licenciar a sus trabajadores. Entonces, el ser, el hacer las cosas correctamente, terminás pagando un precio que la gente te diga ¿Y no fuiste a transmitir a Florida? ¿Y cómo le explico yo a la gente de mil man... se lo explico igual, sabés que me tomo el tiempo. En mil idiomas diferentes... No tienes más suerte que yo porque yo no puedo decir por qué juega fulano, por qué no juega fulano. Ya sé, pero yo tengo un micrófono todos los días que lo voy diciendo. Dámelo a mí que yo se haga tiempo. No. Y yo agarraría un rato la selección tuya, ¿sí? Y vos te animarías a agarrar el micrófono. Capaz que terminamos más los dos, termino yo destruido y vos también acá, pero no sabemos. Pero entonces, para ese sábado, estaban todos licenciados. No tenía operadores, no tenía nada. Estaban todos licenciados. Me llaman y me digo, muchachos, Víctor muy preocupado, que qué hacemos, que qué inventamos, que hay que estar, que... Y no voy a estar. Me pierdo el partido de Florida con 33 allá por hacer las cosas correctamente. ¿Qué partido duro? No, lo vi igual después, lo vimos por tele igual. Qué partido duro. Lo vimos por las imágenes que nos enviaron los colegas nuestros de allá y que, por suerte tenemos eso. Un mérito impresionante de... De Florida. Sí, sí. Bien. La futbolita. Pero yo, pero más o menos lo que vi, lo que vi, es lo que voy a ver acá. Sí, no sé, vamos a ver la versión. No sabemos. Me dio la sensación de que 33 entra a la cancha sabiendo lo que estaba haciendo Bruno y lo que hacía Florida. Sí, sí. Y los cambios determinaron un cambio de jugar dentro del campo. De forma. De forma, sí, eso lo desigualó. No, no, mirá, yo creo que ellos estaban tan convencidos que nosotros no íbamos a cambiar la forma. Este, que nos tenían reestudiados. Pero, reestudiados. Aparte, hay un entrenador que no tiene papeles, no sé cómo llamarlo, que también se viste de futbolista. Este, un profe muy inteligente, también amigo, este, los conocidos, del profe que tengo yo. Este, gente muy joven, viste, que cuando vos estás joven, estás con todo el power, viste, con todas las luces. Este, y se ve que ellos tenían reestudiados. Y nos obligaron a jugar un fútbol frontal, viste. De lotazo permanente, nos presionaron bien, nos atacaron, nos rodearon bien. Te atacaron por la prensa con eso, yo escuché un ratito. Un ratito, por lo feo que estaban jugando vos. No, pero es que estuvimos jugando muy mal, sí. Pero yo creo que hay un mérito también del rival que te lleva, en el hombre contra hombre, a correrte. O sea, si vos me superás... No quedás claro, no voy a explicar, sí, tú también te acuerdas. Te corres, y si después vamos a poner mano a mano y vos me la quitás, vas tomando posición del terreno juego. Y eso fue lo que me parece a mí que nos pasó. Pero por suerte, por suerte, los futbolistas que entraron entendieron, viste. Por suerte tuvimos un buen vestuario, los muchachos entendieron, e hicimos cambios porque no podíamos tomar riesgo de tarjeta, que fue el cambio del ruso, cuando ya la gente puntualizaba, grita mucho, lo puntualizaba permanentemente con un arbitraje, yo le digo malo, pero sí digo permisivo, con el local. Entonces vos tenés que tomar esos recaudos. Hay partidos que vos ves que el juez no va a expulsar, por una falta grave, y vos conversás con un futbolista y lo hacés llevadero. Hay otro partido que era muy duro por momentos con nosotros y bastante permisivo. Yo creo que no fue un mal arbitraje, creo que la palabra correcta es que fue más permisivo. ¿Y ahora hay otro cambio de forma? ¿Podría haber? Puede haber, sí. ¿Algún otro cambio de forma? Hoy vamos a ir al estadio, por suerte esta semana tuvimos dos veces al estadio, vamos a ir al estadio, y vamos a verlo a los muchachos, esa es la verdad. Por suerte nosotros, como yo le decía a ellos, a mí me pareció que 33 en el partido no estuvo plan A, plan B o plan C, y por suerte nosotros hemos tenido plan A, plan B, plan C, lo hemos entrenado, ellos se han adaptado a la forma, y bueno, mirá, de las cosas curiosas que tiene esto, creo que nosotros hicimos tres cambios y ellos ni se enteraron, o sea, cuando nosotros nos posicionamos en cancha, ellos demoraron en salir, cuando salieron, ya estábamos paraditos, el juego había hecho los cambios, y cuando arrancó el juego, nosotros empezamos a dominar, a pesar de que por errores nuestros convertimos en un penal y nos pusimos dos a cero abajo. Ahí la verdad que la vi fea, te soy sincero, me parecía que yo estaba muy bien parado para poder nosotros remontar, pero jugamos mucho. En el medio de la cancha cambiamos totalmente, después con la inclusión de Carapé también, y ahí sí nos adueñamos el juego, y creo que si sigue tres minutitos más o cuatro, nosotros... ¿Limite otro florista? Ah, yo creo que sí, sí. Lo choqueó el empate, ellos enlentecieron muchos juegos, se tiraron mucho, un equipo muy mañoso, con muy buenos futbolistas, con futbolistas de tres o cuatro años de profesionalismo. Ellos quedaron, mirá, lo primero que yo vi, por más que festejé el gol, lo primero que yo vi, los once, cayeron en el campo. Eso es una señal que los huasqueó. ¿Los once de ellos? Sí, los once. Fueron cayendo así como un macaquito, sí. Y nadie que agarró la pelota para arrancar. Viste, después sí, después de todo, en un instante, no les separaron. Bueno, así que está bien, pero viendo el partido... A mí me comentaron por lo bajo, alguien que sabe mucho de fútbol, y que ese amigo me dijo que tiene un cuadrazo, 33, muy bien, Florida. ¿Juega bien, 33? Juega bien, sí. Juega bien y se impone. Sí, sí, un equipo. Ahí está. Pero es un equipo, entonces... Es muy bueno. O sea, ¿no está ganado este partido que viene? No, no, no. ¿Hay que jugarlo? Sí, iba a haber que jugarlo de verdad. Yo creo que nosotros estamos capacitados, pero tenemos que estar claritos. Hay que poner un plus de que hay que jugarlo de verdad. Están en eso... Y lo que pasa es que, Fabricio, a esta etapa del campeonato, esto es todo lo mejor que tiene el país, no hay más. Al fútbol, al materno, no hay más, no existe. Ni siquiera en el campeonato del club, no hay. A nivel de selecciones, acá están todos los mejores. Entonces, los detalles o las malas determinaciones dentro de la cancha de un futbolista hacen que puedas ganar o puedas perder. Ayer particularmente hablamos de eso, de la forma de interpretar de cada uno las cosas, ¿no? Porque ellos son 25 y nosotros somos 7 u 8 por acá atrás y todos vemos las cosas diferentes en el momento. Por ejemplo, hablamos puntualmente de qué no determinación correcta cuando viene el primer gol. Bueno, ¿estás claro? ¿Entendés? Entonces, ¿cómo vos buscás la vuelta para no lastimar a ese futbolista? Pero sí explicarle que hay que tomar una mejor determinación. Hay que cortar. No hay que cortar con una patada ni nada. Pero hay que agarrar con un agarronzóncito, un agarrón. Te podés comer una tarjeta, pero de pelota parada es difícil que no hagan un gol. Y de pelota, como se fue dando, por ejemplo, el primer gol, vos lo veías venir que el tipo se venía aprontando y que tiene un talento superlativo. Y está ahí, bueno, terminó el gol. Pero esas cosas nosotros tenemos que corregir. Si nosotros sostenemos el cero en el arco, si sostenemos el cero, si volvemos a retomar el inicio del campeonato, que estábamos muy seguros atrás, que ahora creo que es el déficit que estamos teniendo, que no hemos estado tan seguros. ¿Con los mismos jugadores? Con los mismos, pero es porque la ansiedad de la lucha y del fragor de la lucha o del fragor del juego hace que el futbolista quiera tomar soluciones desde acá atrás a vos que estás allá. Y este negocio no es así, este negocio es vos la solución me la tenés que dar. En tu lugar. En tu lugar. Si te necesito, después en otro te voy a llamar. No, exacto. Pero la base es esa. Esta es tu zona, esta es la que tenés que cuidar. Hay futbolistas de mucho temperamento, de mucho amor propio. Que a veces se desordenan un poquito porque sus ganas pueden más que... Si vos lo llevás al partido de la final, nosotros terminamos tomando dos goles por ese tipo de cosas. Sí, totalmente. Por no tener la paz, o sea, ponemos cinco delanteros para jugar, para buscar ese partido que estaba ahí y sin embargo terminamos perdiendo dos a cero. Vos le decís a alguien que no vio el partido, dice dos allá y dos acá. De ninguno de los dos hubiera dos allá ni dos acá. No, estamos de acuerdo. Claro. Y no quieren nada. Acá si terminaba tres a cero el primer tiempo, era lo mismo ganando Florida. Y se terminaba todo acá. Y claro. El fútbol, ¿quién es? Allá si se puso en el morocho. Bueno, pero cuando yo te digo Dios, de eso se trata. Bueno, pero allá en la primera de cambio, la verdad a Brian, le parte la cabeza de un codazo. Tenfield lo pasó cinco veces a jugar. Y el arista estaba al lado. Y el nero le dice, porque yo lo escuché al lado mío, fue al ladito mío. Me fui, me fui, me fui, le dice. Sí, señor. Y esa camarilla. ¿Me entendés lo que te quiero decir? O sea, esas cosas en el que no están en el libreto. ¿Verdad? Le quedó la cabeza así, como un palo de teléfono. Después estaba yo, le tuvo que esclarar. El palo de teléfono. Zumbando, claro. Zumbando. Le quedó a ver. Obre de Brian, que fue un palo de Estorio. Y no tenía consuelo. Pero estaba, ¿viste? Eso es el fútbol también. Eso es el fútbol también. Bueno, nosotros nos caímos un poquito. Después de que es normal, después de la final, nos caímos. Y bueno, por suerte, el partido, cómo se da en 33, todo el entorno previo. Lo bien que pasamos en el alojamiento. Lo bien que pasamos en la concentración. Lo bien que pasamos en el juego realmente. Lo mal al primero y terminás bien. Nadie se acuerda del rato malo que pasaste. Vos te acordás siempre del cierre, del final. Y entonces, esa imagen nos deja viendo, otra vez, anímicamente, estar muy fuertes. No es fácil perder una final con lo que cuesta. Particularmente con lo que no ha costado. Capaz que yo he tenido suerte y he entrado dos veces en este negocio de los finales del sur. Pero los futbolistas no. ¿Qué esperamos para el domingo? Ah, y yo te diría que esperamos una entrega impresionante del futbolista. ¿Precisa gente a la tribuna? Y yo digo que la gente se lo pierde si no va. Porque esta selección es plena, viste, cuando, viste, una selección sin estrella, con una humildad impresionante, con gente que necesita que escuchar la orejita como nos pasa por ahí cuando vamos por ahí afuera. Como nos pasó el fin de semana pasado, nomás. ¿Qué qué? Que gritaran abundantes. Y perturba, perturba al árbitro. Sin embargo, la televisión no perturba. El árbitro no lo perturba, el rebelde hace que se viste con un cono. Sin embargo, la gente sí lo perturba. Cuando toma una decisión dividida, si vos gritas mucho, te perturba, porque perturba a cualquiera. Igual acá vamos mucho, pero no se grita mucho. No, pero yo ahí voy a esquepar un poquito con vos. La última vez cuando se escucharon gritos. Yo escuché, me emociona, la verdad me emociona. A mí esas cosas, viste, porque yo... Si, fueron todos positivos, además, fueron a favor. Yo veo a mi futbolista, viste, y el futbolista necesita de eso. Es la comida, viste, es como el combustible cuando vos estás cansado. Se juega para eso. Claro, pero... Uno juega para la gente, esto es un deporte... Vos te imaginás, mirá, miraba al Moncho el otro día en el partido, que lo tuve que cambiar. Y el tipo que movía, la faltando, viste, ponele, en los 85 que movía. Y permanentemente, viste, yo le comía la oreja porque quería que volviera y que hiciera las dos cosas, viste. Por ejemplo, mis carrileros son los sufrientes del equipo, todos los que juegan en ese sector. Tracitan 80, 160 metros permanentemente, permanentemente. Y tienen la culpa de todo si no vienen a tapar al que juega de punta en un pedacito, en un cuarto de la cancha. Y él, con una idea impresionante, me dice, no, no llegué. Y sí, es demasiado, me di cuenta que no llegaba porque estaba cansado. Y bueno, cuando a vos te haces al revés, la gente te motiva, y vos sacás, te pasa en la vida, ¿no? Un poco más. Y nosotros necesitamos eso, como lo necesita cualquiera, ¿no? En el de fútbol, ¿no? Pero bueno, yo creo que la gente, si no va, se lo pierde. Porque, a ver, nosotros no estamos tan seguidos jugando semifinales, jugando en tal instancia. Y creo que es un precioso, es un precioso partido, un disfrute. No es lo mismo que verlo por la tele. Me alegra que te vaya bien. Bueno, a mí también, que vos te vaya bien. No, te hablo en serio. Y yo también te hablo en serio. Me alegra que te vaya bien porque... Me alegra que te vaya bien. Yo creo que, en el caso puntual, que me toca estar a mí, a mí me gusta que le vaya bien a la selección, ¿viste? Bueno, también es eso. Y creo que la selección, por más que es una palabra trillada, si no somos, tendríamos que ser todos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Porque cuando yo no estuve en la selección, yo sinchaba por la selección. Aunque no me gustara... ¿Ya firmó Bruno para continuar con la mayor? No, no. No, es un tema... Es un tema difícil, es un tema difícil. No es tan fácil. ¿De qué no es tan fácil? Y no es tan fácil. Y no es tan fácil intentar hacer un proceso, por más que lo hemos hablado y cosas. Bueno, siempre hay que esperar hasta últimos momentos para pasar rayas, no sé. Y la verdad que no sé por qué. No sé, ya hizo. Me parece que usted ya sobrados méritos suficientes hizo para continuar. Sí, pero capaz que a algunos no les gusta tocar eso. El fútbol vos tenés que... Mirá, el otro día hablaba con los gurises de una cosa bien puntual. A vos si te va mal acá, si te va mal en tu negocio, la pelota que te va a recuperar en 7 días. Te fuiste para el tacho, tratá de conseguir un préstamo borrado que demora un tiempo y para levantar la cabeza acá para que te lleve 6 meses, un año, si no te fuiste al tacho. Yo le explico de mi trabajo lo mismo, ¿no? Y digo, el fútbol es el único lugar donde vos tenés una semana o tres días para dar vuelta, para dar vuelta a la fundición. En ningún trabajo, nada, vos das vuelta en 3 días. No sé qué es aquel 5 de oro. Entonces, hay que estar preparado del coco. Y bueno, a nivel de entrenadores pasa lo mismo. Yo te digo que es difícil dirigir la selección. Es muy difícil. Porque hay muchos perjuicios de todo el mundo. Yo qué sé. Y a la gente le cuesta tomar decisiones también. Me parece a mí, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Pero de lo que yo crea a lo que crean 7 u 8 tipos, hay una diferencia. Muchos éxitos para este domingo. Vamos a ir en forma personal, pero no a trabajar. Esta vez voy a ir a mirar Florida y hinchar. Voy como hincha. Vaya al vestuario. No como trabajador. Yo repito y al vestuario. Sabés que yo, yo qué sé, no sé. A mí me gusta que la gente que está cerca o que tiene buenos sentimientos con la selección o algún afecto puntual de algún futbolista, yo lo sampo para dentro del vestuario. Para que se emocione con nosotros, con la canción de Florida. Para que se dé cuenta de lo que realmente nosotros somos. Somos David y Goliath. Yo conozco eso. Yo conozco su forma, su ambiente, los jugadores que tiene. Yo parece que no estoy y estoy así, cerquita. Sí, claro. Yo estoy escondido, pero estoy. Pero por eso te digo. O sea, pasa, y lo que te lo dije anteriormente, que el negativismo cada vez, no sé si capaz que soy yo que tengo esa suerte de verlo así, cada vez está mucho más rodeado. Es minoría, es salud. Y de la gente que no ve eso o que hace algún comentario, es porque no conoce. En definitiva, yo no creo que haya maldad. Creo que es porque no conoce. Te hablo de la gente, ¿no? Éxito para este domingo. Ya están las entradas a la venta anticipadas. Lo vamos a publicar ahora de nuevo. Para que acompañen a la selección. Porque lo pasa a BTV, pero verlo no es sentirlo. Y es lo mismo. Tiene razón lo que dice. Usted, entrenador, ¿usted ve un partido por tele, es lo mismo? No. ¿O es lo mismo ir a ver el global de la cancha? ¿Cómo se para aquel? ¿Qué es lo que dice el entrenador? ¿Cómo calentar? Yo siempre felicité a los periodistas deportivos que analizan viendo televisión. No sé cómo hacen. La verdad, sí. Son los fenómenos. Porque la cámara sigue la pelota, no la figura táctica. Exacto. Entonces, si vos vas a ser relator... Mire, a mí me pasa, por ejemplo, yo tengo la suerte ahora de tener dos muy buenos entrenadores. Y solo entra uno, y el otro va a la tribuna. El de la tribuna ve algo totalmente diferente de lo que nosotros estamos viendo. Yo puedo ver, mirá, por ejemplo, Cortita. El gol del fin de semana de la hora, yo pensé que había sido más cerca. Pensé que había sido más cerca. Cuando lo vi en la tele me quería matar. Hice un golazo. Fue en el área. Yo lo vi más cerca, lo vi en el área chica. Yo hacía entrenamientos en cancha de Quilmes, jugando de volante central, con los chicos. Hacía entrenamientos con la selección contra la raya, donde usted trabaja, en el área técnica. Y también me subí a los entrenamientos con el silbato, arriba de la tribuna, en el techo donde se filma. Yo te iba a mudarlo. Para mirar, para mirar de arriba, porque se ve diferente. Me compró un megáfono, que se me había roto el otro, ¿no? Y yo me voy para arriba, a la tribuna, así, que capaz que esta noche lo hago un rato. Y me compró un megáfono espectacular, así. Tiene sirena, tiene todo. Cuando me pudren, que no están haciendo lo correcto, caso el cucurucho y les grito de ahí arriba. Bueno, yo con un silbato gritaba porque mi voz es potente, ¿no? Y en esa época yo pedía megáfono, me parece que me echaba, bueno, ni por saltería. Bueno, por eso le digo que las cosas han cambiado. Teníamos antes, el presidente había comprado otro megáfono, hace unos años atrás. Y bueno, tuvo algunos golpes, alguna cosa, no funcionó más. Este año me compró uno, precioso. Un gusto tenerlo, como siempre. Igual, igual. Ojalá podamos seguir charlando así, consecuentemente, porque significa que continuamos en el proceso de trabajo. Sí, claro. Sería la verdad, sería maravilloso porque es una instancia que no he vivido. Y bueno, siempre en el fútbol está bueno, siempre dar un pasito más. ¿A cuartos no ha llegado a nivel nacional? No, nosotros en la selección anterior nos quedamos en esta fase. Pero está buena, sí. Creo que el bajón, porque no llegamos a la otra, no tuvo el volante central nuestro que no tuvo el nivel que había tenido. Es verdad. Un gusto tenerlo. Bueno, gracias. Nos reencontramos mañana. Que tengan buena jornada. Mañana vamos a transitar un tema que nos produce mucho, siempre mucho análisis, mucho pensar. El tema de la injerencia que yo entiendo que se está teniendo por parte del Poder Político en el Poder Judicial. Fiscales, jueces, cuestionados por senadores y diputados. Por eso yo mañana tengo la dicha como periodista de recibir por primera vez a un abogado padre junto a un abogado hijo juntos y en radio y en televisión hablar sobre este tema. Mañana vamos a recibir a los doctores Raúl Rodríguez Correa y Raúl y Emiliano Rodríguez Buccelli, padre e hijo para hablar de esos temas, desde la actualidad de lo que significa esto del Poder Judicial cuestionado. ¿Ya tiene un hijo abogado? Sí. ¿Cuál viejo estamos? ¿Qué es la par de... Ya tiene y Emiliano ya es reconocido abogado. Vamos, nos gritan, vamos como gritan buena charla. Corre un poquito, corre un poquito. Hasta mañana, chau. Corre un poquito.